Duro golpe se dio a los bolsillos de los usuarios del tren suburbano, el fin de semana subió un peso. Usuarios del tren suburbano aseguran que el fin de semana recibieron un duro golpe a su bolsillo, ya que se incrementó la tarifa de 50 centavos a un peso dependiendo la distancia del viaje. El señor López dijo al respecto que para él, debido a que tiene que sufragar el gasto de cinco personas, la de su esposa, la de él y sus tres hijos representa la cantidad de 20 pesos diarios más. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 0 a 12.8 kilómetros la tarifa pasó de 6 pesos con 50 centavos a 7 pesos. El recorrido largo desde los 12.9 kilómetros será de 16 pesos. Se trata de un incremento de 50 centavos, además el costo de la tarjeta pasó de 13 pesos a 15 pesos. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. En el Eje 1 Norte desalojaron a comerciantes para arreglar las banquetas. ¿Les beneficiará o beneficiará a los automovilistas? Veamos la nota. Comerciantes informales del Eje 1 Norte Tepito que estaban en las banquetas, que reparan personal de obras de la Ciudad de México, aseguran que una vez que concluyan regresarán a sus lugares. Explicaron que llegaron a un acuerdo y el retiro se da por solo unos días. Vecinos refieren que estas obras, lejos de beneficiarlos, los puesteros tendrán más espacio para extenderse y que sean más los metálicos que estén en las banquetas. En el Eje 1 Norte, en su tramo que va de Reforma hasta la Avenida del Trabajo, regularmente el peatón camina sobre la avenida, ya que los puestos en algunos tramos abarcan un carril de ambos extremos. Aunque se han realizado varios operativos a fin de resguardar que los ambulantes no se bajen a la avenida, es común que el tianguis de puestos estén colocados en parte de la vialidad del Eje 1 Norte, lo que provoca tráfico y también asaltos, porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Deberis visuales y ciegos se manifestaron en la delegación Cuauhtémoc. Le piden a Monreal que no retiren sus puestos. No queremos que recojan los puestos, los recogen los puestos y se los llevan a la delegación. Por lo menos unas 150 personas débiles visuales y ciegos se manifestaron en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, en demanda de que las autoridades dejen de retirar sus puestos de la vía pública al argumentar que es único sostén. Varios entrevistados dijeron a este matutino que las últimas semanas las autoridades han comenzado con el retiro de puestos metálicos, que tienen permiso para uso de personas discapacitadas, sobre todo de ciegos. Algunos fueron acompañados por sus familiares, otros llegaron con la ayuda de su bastón o su perro guía. A esa explanada con la intención de que los atendieran las autoridades y con ello negociar lo que dicen es su futuro. Por ello hicieron un llamado a Ricardo Monreal. Siempre nos han tenido mala voluntad y siempre han puesto para dar permisos y para dar una solución. Siempre nos han traído para allá y para acá. Porque la información tiene que estar en la palma de su monoinformo. Tafne Mora Sigue dando de qué hablar, veamos la nota. La industria televisiva ha visto que las películas y series de narcotraficantes han sido todo un éxito. Por esta razón, Netflix y Univision encabezan la lista de televisoras que harán series de la vida del Chapo. Sin embargo, recordemos que Kay del Castillo está lista para poder llevar a cabo el proyecto de una película verídica de la vida del Capo. Un proyecto que la ha metido en grandes problemas con el gobierno mexicano, al tener el permiso de hacer un largometraje de lo que realmente vivió el Chapo Guzmán. Todos los proyectos que se están preparando sobre el Capo ya son esperados por cientos de mexicanos que desean conocer la vida del Capo, que logró escapar varias veces de las cárceles de máxima seguridad en México. Porque la información tiene que estar en la palma de su monoinformo. Tafne Mora Ha sido desaparecida, sus familiares están desesperados por encontrarla. Mi niña se llama Yamile Monserrat Ávila Galindo. Tiene 19 años. Los familiares, entrevistados en su humilde hogar, localizados en la Colonia Agrícola Oriental, en dicha jurisdicción, los señores Teresita Galindo y Marco Antonio Ávila, padres de la joven, con voz desesperada, hicieron un llamado a la ciudadanía para que en caso de saber del paradero, lo hagan saber a las autoridades. Yamile Monserrat Ávila Galindo, de 19 años de edad, salió de su hogar el pasado 11 de mayo, ubicado en la calle Sur 12, Colonia Agrícola Oriental, a muy temprana hora, exactamente a las 7.30 horas, y su padre la dejó en la parada del camión. Los familiares de esta joven refieren que ya no llegó al kinder donde labora, así es que al contemplar que no regresaba a casa, llamaron a ese centro escolar para saber qué sucedía, y ahí les informaron que la joven maestra no se presentó ese día. No obstante, tienen la fe de que la joven esté viva y alguien pueda proporcionar el indicio para localizarla. Es por eso que la señora Teresita Galindo, madre de la desaparecida, todos los días enciende una veladora justo en el altar que tiene en honor a San Judas Tadeo y Jesucristo, y donde también está la foto de la joven con la intención de que se haga el milagro de saber dónde está o que regrese a casa por su propio pie, porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Se han logrado varios derechos en torno a la comunidad LGBTTTI, aún falta mucho que hacer. El presidente Enrique Peña Nieto propuso que se modifique el Código Civil para que se permitan las bodas gay en todo el país, lo que podría abrir la puerta para que también tenga acceso a otros documentos oficiales de acuerdo a su identidad, ya que solo en la Ciudad de México, desde el 2015, se puede obtener el acta de nacimiento credencial del INE y pasaporte de acuerdo a la apariencia física. Pero hay que recordar que para la comunidad transexual sí hubo una luchadora social que día y noche se enfrascó en una meta para lograrlo, convenciendo a sus compañeras y tocando puertas con políticos. Ella es Diana Sánchez Barrios. Incluso desde el 2014, recorría en la madrugada avenidas como Tlalpan para explicarle a las mujeres transexuales que estuvieran convencidas que lograrían ese acuerdo. La también presidenta de Prodiana se recordó luego de que el presidente diera a conocer su propuesta en torno a las bodas igualitarias que a partir de que en la Ciudad de México se logró la identidad de género, por lo menos unas 3.000 personas se han visto beneficiadas. Incluso, catalogó al presidente con esta acción como un priista de izquierda. Y espero que Enrique Peña Nieto no se le olvide. Te salga y no mande esa iniciativa, ¿verdad? Algo importante. Ya que creo que está empezando a actuar como un priista de izquierda. Eso es bueno. Qué bueno que su mentalidad se está abriendo. Y más que abriendo, que esté respetando a todas las poblaciones de la diversidad sexual LGBTTTI. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Casandra Díaz. El lugar perfecto para disfrutar la vida. Donde encuentres todo lo que soñaste. Lo mejor para tu familia. Y sabes que muy pronto llegará. Mi amor, lo hicimos. Sadasi. 40 años cumpliendo sueños. También Daphne Mora nos tiene preparado en menos de un minuto para informarnos de varios acontecimientos. Tiempos de campaña es el momento en que los candidatos se dan con todo en la guerra sucia. Donde el espionaje es uno de los tantos recursos para tener poder. Como en Veracruz, donde Miguel Ángel Yunes fue acusado de ser cómplice de una red de pornografía infantil. Mientras que en Tamaulipas el candidato Francisco Javier García fue acusado de tener vínculos con el narcotráfico. México cada día se las ve más negras. En esta ocasión la Bolsa Mexicana de Valores terminó su jornada con un retroceso de 0.70%. Como resultado de la publicación de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos. La mexicana Patricia Espinosa fue designada como la nueva secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Después de varias semanas sin tener clases de estudiantes en el Instituto Politécnico Nacional, acuerdan levantar el paro en todas las vocacionales. En el Foro por la Vida en Venezuela se unieron organizaciones defensoras de derechos humanos para lanzar un comunicado en contra de Maduro. Ya que cuestionan el reciente decreto de Estado de excepción dictado por el presidente Nicolás. Porque la información tiene que estar en la palma de su monóformo. Dafne Mora El América hoy voló alto, veamos la nota. Solo fue un gol lejos de los seis que Águilas y Rayados marcaron apenas en la fecha 16, pero recién no le faltaron emociones a esta ida de la semifinal. Le triunfó por la mínima, pero que debió ser holgado para el cuadro azul crema. Por no marcar de visitante, el Monterrey estará obligado a ganar en la vuelta, ya que cualquier empate con o sin goles pondrá a las Águilas en la final de la clausura 2016. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. ¿Tienes problemas de amor? ¿Te ha dejado tu pareja? ¿Harto de que nadie te ayuda? Una luz te espera Amárrese en un día Llámase aquí el espiritista del amor En un día resolverá tu problema garantizado En materia policíaca también tiene que estar enterado, veamos que nos ha preparado Alejandro Fernández Un motociclista falleció tras derrapar y ser atropellado por un camión de carga en la avenida Patotismo y Alfonso Reyes en la delegación Coutemoc El motociclista, quien portaba casco, quedó tendido sobre el pavimento junto a su moto y una bolsa negra que llevaba en el pecho. El conductor del camión fue detenido y se espera que rinda su declaración para deslindar responsabilidades. Víctor Carrillo, abogado de las tres víctimas de abuso sexual en el Kinder Montessori Matatena, pidió ser ampliadas las declaraciones de cinco maestras y la directora para aportar agilidad y credibilidad al caso. No son claras y son ambiguas y no contribuyen al caso, indicó donde Leopoldo Rafael Duarte Péreda es el implicado directo. Agregó que hay otros padres que piden análisis psicológicos para saber si sus hijos no también fueron víctimas del ya conocido tío Rafa. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas porque la información ya está aquí en la palma de tu mano. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Gracias. 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 Gracias.